Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un episodio más de JREI con Super Mario 3D World. Bueno, en esta ocasión vamos a tener que agarrar a Luigi. Aquí si es necesario el Luigi. Porque hay un switch que necesitamos presionar con Luigi, amigos. Y por lo tanto el sello no se es dado. Ahí. Tenemos ahí la estrella. Tenemos la primera. Hojita. No se si la necesitamos, pero bueno. Nada por acá. Bueno, seguimos el plano original. Espera, aguanta, aguanta. No hay nada por acá. ¿Va? Se fue y ya no volvió jamás. Ahí está. Y ya está. Uf. Segunda estrella y nos falta una. Oh my god. No me acordaba de esto. Bueno. Bueno. Me falta una estrella, amigos. Ahí está la estrella Oh, shit Oh, no Solo quiero la estrella Y listo Oh, estuvo más difícil de lo que pensé Un sello más Todavía quedan mil ocho mil Un tubo Oh, este mundo va a estar difícil A ver, vamos a ver a dónde nos lleva el tubo Oh, ok Nos lleva a una casa del misterio Muy bien amigos Pues así llegamos al final de este episodio Nos vemos la próxima vez Y pues nada más te digo que revoluciones tu juego Bien, vamos a ver Gracias.